Continuamos con la transmisión del evento Estamos ahora con la categoría de Paracarate Masculino Físico A competir, Michel Daniels Pérez de Chimaltenanco Y nos presenta la cata Heian Shoda Halt Halt στico think post anschair finals ada 希望 en breaks 19 put en pres en la la car 19.40 para Michel Daniels la siguiente categoría es de paracarate masculino auditivo y nos presenta su video Luis Armando Taxchay de Quetzaltenango con Basay Day un momento esa es la con Heian Luis Armando Taxchay con Heian ¡Suscríbete al canal! 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 18.94 para Gabriel a continuación la siguiente categoría es para karate, femenino, intelectual comenzamos con las damas y nos presenta su video María José Heidi Castillo López de Guatemala o Taikyo Kusura o Taikyo Kusura o Taikyo Kusura ¡Gracias! ¡Gracias! 18.00 para María José A continuación, Cristal Rocío Estrada Díaz de Guatemala con Taikioku Shoda ¡Gracias! 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 Gracias. A continuación, Celeste Karina López Rodríguez, de Guatemala. Celeste nos presenta Taikyo Kushoa. 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 A continuación, Katherine Daniela López Tok, de Guatemala. Nos presenta Taikyo Kushoa. Celeste nos presenta Taikyo Kushoa. Celeste nos presenta Taikyo Kushoa. Celeste nos presenta Taikyo Kushoa. Vaivar a uma mística. Seça senta Laikyo Kushoa. 1860 para Katherine A continuación, María José Heidi Castillo López de Guatemala Contra Aikyoku Ushua Aikyoku Ushua Ok, árbitros Arbitros, vamos a parar la transmisión Esta niña ya pasó, entonces no hay que evaluarla En un momento continuamos con la transmisión Gracias.